En terrenos como estos, el abandono es notorio y la mayoría se encuentra en Ciudad Cauquel. Por ello, vecinos de la calle 35 de Boulevares de Cauquel lamentan las condiciones de este lugar. Un basurero en lo que se ha convertido, dado la naturaleza, que épocas de frío, épocas de lluvias, entonces se acumulan inclusive nidos para moscos, se hacen inapropiados para nuestro medio ambiente. Por ello, los ciudadanos esperan que las autoridades correspondientes realicen proyectos para estas áreas, a fin de que sean aprovechadas. Algunos ciudadanos hacen su parte, mantienen un poco la imagen del lugar. Más que sentir la satisfacción de un área limpio, que incluso tengo plantas medicinales en estas áreas. Y si las autoridades nos apoyan, sería maravilloso. Y es que aseguran que sería bueno hacer de estas zonas áreas recreativas de convivencia con la naturaleza. Sería un centro infantil, como parques, más que nada parques, para que los niños se diviertan y vean supuestamente que son ruinas. Pero no, hasta ahorita no hemos visto nada. Los ciudadanos aseguran que existe una falta de interés para recuperar estos lugares, provocando que poco a poco estos sitios pasen de ser áreas protegidas a basureros clandestinos.